Música Bien Samuel Almengor, nuevo lanzador por parte del equipo de Chiriquí Derecho También encuentra corredores en primera y segunda y bateando ante el peligrosísimo Roderick Lescano Curva, strike marcado el primero Este muchacho ha tenido buen trabajo de relevo durante el campeonato nacional, Samuel Almengor A ver como le va aquí frente al encendido inicialista del equipo coclesano Roderick Lescano El lanzamiento de Piconazo Buen bloqueo aquí a pesar de que no sabía donde estaba el esférico inicialmente Álvaro Río pero estaba debajo de él José Bernal espera turno Hay un out ganando 6 a 0 coclesano aquí en el final del cuarto episodio Almengor tercer lanzador que utiliza coclesano Dolin Poro la segunda Rojas ni siquiera miró al correr de segunda Él sabía que tenía dos out Así que se fue a la inicial para terminar el episodio Finalmente se puede dominar A Roderick Lescano Se va a asignar al equipo de coclesano Que después de 4 episodios Gana cómodamente a Chiriquí Seis carreras por cero Fede Beisón Canal de la Federación Panameña de Béisbol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contrátalo en másmóvilpanamá.com o en nuestras tiendas Más Móvil. Se mantiene en el montículo el abridor coclesano Israel Guerrero que ha espaciado tres imparables hasta ahora. Intentaba tocar, quitó el bate la primera bola. Cinco imparables tiene el equipo de Cocle que también ha aprovechado las bases por bolas del picheo chiricano. Intento de toque le sale un elevado frente al dogado del equipo de Cocle. Empareja la cuenta para Villarreal en una bola y un strike esperando Henry Pinzón. Viaje seguro, fácil y tranquilo con Servirradio Taxi en David. Más de 25 años de experiencia. Llámenos al 775-4442. Foul atrasado. No ha lucido cómodo ante la recta de Guerrero-Ron Villarreal. En esta su oportunidad como titular del equipo de Chiriquí. Lanza Guerrero. Bajita la segunda y se empareja la cuenta en dos bolas y dos strikes. Saludos para los hermanos Pascual Meneses y Gabriel Meneses de parte de Teófilo Rodríguez. Elevado alto hacia el jardín derecho. Muy alto el batazo. Ya está llegando el jardinero central Sánchez y captura. Pegó duro Ron en esta ocasión pero le elevó demasiado. Reitero Teófilo Rodríguez hasta el entradero de San Juan de Dios. San Juan de Dios de verdad, dice. Así que saludo para Pascual y Gabriel Meneses. Henry Pinzón, el centerfield de Chiriquí, está en el cajón de bateo. Ya recibió el primer strike. 70 lanzamientos en este instante para Israel Guerrero. Machucón desfavos por la tercera base limpiamente. Dando un par de pasos hacia atrás la... La fildea el director chiricano, coach de esa almohadilla, Xavier Tapia. Lanza Guerrero aguanta el swing. Piden apelación al de primera. Abre los brazos Rodríguez. Dice que no cruzó. María González desde el Chumical, dice que saludos para nosotros. Aquí, qué mal lució ante el cambio de velocidad. Se poncha Henry Pinzón. Tiro a primera de Bernal para completar el Audi. Anoten el quinto ponche en el trabajo de Guerrero. Guerrero ha retirado en fila los últimos seis chiricanos a los que ha enfrentado. Viene a batear a Amador Rojas en blanco en dos turnos el primer bate de Chiriquí. Toca la bola por los lados del tercero. El toque es bueno. La tiene a mano limpia Guerrero. Pero out en la primera base. En una cerrada jugada en la inicial. Un jugadón de Guerrero. Tremendo toque de bola. Pero mejor la habilidad defensiva de Guerrero. Para hacer el out en la primera base. Ahí lo tenemos. El toque de bola. A mano limpia recibió. Metió la strike a la primera. Y ahí cerquitita. Pero sí llegó primero la esférica. A la inicial. Así que en uno, dos, tres, se va nuevamente el equipo de Chiriquí. Que en la mitad del partido pierde ante Cocle seis carreras por cero. Esta es una transmisión de Fede Beisón. El canal de la Federación de Béisbol. Te quiero ver. Volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener. Enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty. Vamos juntos. Para los que siempre quieren más. Nuevo paquete. Siete días por seis palitos. Más minutos para llamar a los tuyos. Más gigas para compartir con los frenes. Más razones para taquillar. Actívalo hoy con la tarjeta de seis. Y duplica tus oportunidades de ganar dinero todos los días. Más móvil. Más móvil. Vamos a jugar la parte final del quinto episodio. El primer lanzamiento. José Bernal eleva por la primera base. Ahí al lado de la almohadilla. Captura Abel Valdés. Desesperado se nota Bernal que no ha lucido bien esta noche. Dos veces batió para WP. Y aquí al primer lanzamiento. Eleva inofensivamente las manos del inicialista chiricano para el primero del inning. David Chirley viene a batiar de uno nada. Pero tiene una anotada después de recibir base por bolas. No hay errores físicos marcados hasta ahora en el tablero. No de comunicación. Si hay que indicar entre los jardineros de Chiriquí, el izquierdo y el central. Pero que al final se anotó como imparable por parte del anotador oficial Eric Sarmiento. El envío rápido. Strike marcado buen picheo a tres cuartos. El lanzamiento de Samuel Almengor. Esperando Raúl Bayarín. Usted no espere. Viaje seguro, fácil y tranquilo con Servirradio Taxi en David. Más de 25 años de experiencia. Teléfono 774-9515-6312-4442 a través del WhatsApp. Montado Chirley aquí en dos strike y una bola. El lanzamiento. Bola, dice Arrocha. El saludo ahí en Pedregal a Franklin González. Dice que hoy cumple 60 años. Está pinteando esta hora ya. Celebrando y animando al equipo coclesano. Bueno, eso no lo dice Aurelio Ortiz. Cómodamente. Ahí enviaron la foto incluso. Saludo para los... Bueno, ya esto lo dimos allá en San Juan de Dios de... San Juan de Dios de verdad. Así debe llamarse entonces el lugar. A los hermanos Meneses. El derecho al Mengor. Lensa strike. Recta rápida en la esquina de Juan afuera. Y la vio pasar Chirley para el segundo out del episodio. Primer ponche en el trabajo de Samuel Almengor. Que está luciendo bien. Por lo menos entre los tres primeros bateadores a los que se ha enfrentado. Y es apenas el segundo coclesano que se poncha en el partido. Ahí observamos al Mengor. Bateando ahora a Raúl Ballarino que ha recibido dos bases por bolas. Anotó una carrera. American Pizza les espera para servirles en sus tres sucursales en la ciudad de David. Ubicadas en la calle Fesur en Doleguiti. También frente al hospital Chiriquí. Y ahora con su gran, espectacular nueva sucursal en Playa Blanca. American Pizza. Lanza al Chiricano. Strike marcó el primero. En la velocidad tiene este jovencito. Seis carreras por cero ganando Cocle. Se ha apagado la afición aquí un poco. Partido de un solo lado hasta ahora. Con el gran rally de cinco anotaciones del segundo episodio. Del equipo de Cocle. Atrae en la cuenta al Mengor ahora aquí ante Ballarino. El lanzamiento extra y cantado el segundo. El municipio de Aguadulce siempre, siempre apoyando a la niñez y a la juventud. Sobre todo en la parte deportiva en su distrito. El patrocinador oficial de la leña roja de Cocle. Juvenil y mayor. El lanzamiento extra y le tiró al tercero. No pudo con la recta de al Mengor aquí Ballarino. Ponches consecutivos para terminar el episodio. En uno, dos y tres por primera vez en la noche se va el equipo de Cocle. Que sigue ganándole a Chiriquí seis carreras por cero. Fede Beisón, canal de la Federación de Béisbol. Presidida por Jaime Robinson. En estas fiestas, regálate mil megas de velocidad y juega todo el año sin interrupciones. Solicítalo hoy a un precio especial con 25% de descuento por tres meses. Contrátalo en másmóvilpanamá.com o en nuestras tiendas más móvil. Changan Auto, patrocinador oficial del Béisbol Nacional. Para nosotros los panameños, el béisbol es mucho más que un deporte. Es la pasión que nos une de provincia a provincia. El béisbol nos enseña disciplina, valores y compañerismo mientras nos divertimos. Los jóvenes soñamos conseguir los pasos de nuestros jugadores más legendarios como Mariano Rivera y Rocarú. Vamos a los estadios a apoyar a nuestros equipos. Pronto conoceremos la copa que se llevará el equipo ganador. La alcaldía de Panamá lanza una recta perfecta al deporte panameño. Orgulloso patrocinador de la versión 55 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2024. Para los que siempre quieren más, nuevo paquete, siete días por seis palitos. Más minutos para llamar a los tuyos. Más gigas para compartir con los frenes. Más razones para taquillar. Actívalo hoy con la tarjeta de seis y duplica tus oportunidades de ganar dinero todos los días. Más móvil. Actívalo hoy con la tarjeta de seis. 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 Tensbol Nacional. Más para ti. Más para compartir. Más para todos. Así de fácil. Recarga y gana con más móvil. Con tus recargas, desde cinco palitos, participas por premios diarios de 500 balboas, semanales de 5.000 y un gran premio final de 20.000 balboas. Mira los sorteos en YouTube para los que siempre quieren más. Más móvil. Te quiero ver. Volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener. Enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Trifte, vamos juntos. Trifte, vamos juntos. Vamos a dar a conocer algunos de los reportes de sintonía que tenemos por aquí. Saludos hasta Barria del Cielo en la chorrera para Ingrid y Beto. Apoyando a David Shirley. Nos dicen. Por otro lado, dice saludos para Gloria y Ofelina. Hasta el Salado y Chumical. Esperando a los carnavales penonomeños. Disfrutando de una fría viviendo el partido. 100% leña roja. Saludos para la familia Espinosa Ruiz en el Valle de Antón. Vamos a ver algún otro chino serrano. Allá en Palo Alto, en Boquete, en Chiriquí. Y también. Bueno, acá no entiendo. El mensaje batiendo por el equipo de Chiriquí, el Puli Jiménez. Tiene un hit en dos turnos. Tiene un poncha de más. El torpedero del equipo de Chiriquí aquí recibe. El primer strike. Sigue lanzando Israel Guerrero por parte del equipo de Cocle. El envío afuera, la primera. Y se empareja la cuenta en un ayuno. El envío saca rodado de frente a Escudero. Limpio la tiene el torpedero Cocle sano. Tiro. A las letras de Rodrik en la primera. Y hay un out aquí en este sexto episodio. Ya son ocho consecutivos que retira del derecho Israel Guerrero. De la ofensiva de Chiriquí bate a Abel Valdés. De uno nada, fue boleado en su último turno. Mañana día libre para nosotros, no para el campeonato. Mañana Boca recibe a Panamá Oeste. Cuando aquí es golpeado Abel Valdés. Picheo en curva, le dio en el pie a Valdés. Que va a la inicial después de un out. Se rompe la seguidilla de retirados consecutivamente por parte de Israel Guerrero. Que eran ocho. Viene a batear Andrés Araúz. Que no ha tenido suerte hoy. Dos contactos durísimos ante Guerrero. Y ambos directamente a las manos. Una de Pinzón en el centerfield. Y la otra en línea a la mano de Escudero en el campo corto. Decíamos que mañana Boca recibe al equipo de Panamá Oeste en Changuinola. Mientras que el equipo de Herrera en el Claudio Nieto de Monagrillo recibe al equipo de Panamá Metro. La primera serie 1-1. Mientras que Herrera arriba en la serie ante Metro. 2-0. Batazo largo hacia el jardín izquierdo. Atrás va el jardinero. Sigue atrás, sigue atrás. La bola se va. Se va. Se va. Y... Se fue. Cuadrangular de dos carreras del cuarto bate. Chiricano Andrés Araúz. Que acerca... Acerca al equipo de Chiriqui. Ahora seis carreras por dos. Con el estacazo en línea. Golfeado. Un picheo hacia adentro. Le pegó en la parte gruesa del bate. Y la bota a lo largo del jardín izquierdo. Para poner esto ahora seis carreras por dos. Las tres veces. Le ha pegado bien. Andrés Araúz. A Guerrero. Pero aquí, donde no había defensa. Al otro lado de la cerca por el jardín izquierdo. Para poner estos seis carreras por dos. Cuando viene a batear ahora Álvaro Ríos, el receptor. En blanco en dos turnos Ríos. Se le envió bajita la segunda bola. Dos bolas, un extrae la cuenta para Ríos. Esperando Héctor Bos y el designado. El lanzamiento saca rodado altísimo hacia el campo corto. Muy bien, Escudero. Sobre la marcha, tira primera. Y con arcilla y todo la levantó elegantemente Roderick Lescano. Para hacer el segundo out del episodio. Gran defensa aquí de Roderick en la inicial también para el equipo de Coclente. El tiro corto de Escudero. Viene a batear ahora Héctor Bos y el designado. Tiene un imparable en dos turnos Bos y esta noche. El lanzamiento sobre la cabeza de la primera bola. Y Bernal le tira unos misiles al lanzador. El lanzamiento elevó altísimo por la derecha. A toda velocidad Lescano, pero la bola va a caer al público. Bueno, y acercándose poco a poco Andrés Araúz a la marca de mayor cantidad imparable en la historia de los campeonatos nacionales. Llegó a 147. A dos de empatar. Adrián Montero, el santeño, extrae cantado. El tercero lo vio pasar Bos y se poncha. Para el tercer out del episodio. Bueno, aquí vamos a ver el cuadrangular. Como decíamos, golfeando la esférica de ahí, de la esquina de Jón adentro. La sacó esa línea larga por el jardín izquierdo. Y ahora Chiriquí está en el marcador. Pierden seis carreras por dos después de la parte inicial del sexto episodio. Fede Beisón es el canal oficial de la Fede Beis. Que preside el licenciado Jaime Robinson. Fede Beisón es el canal oficial de la Fede Beis. ¡Suscríbete! 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 Apurado aquí Tratando de comprar un picheo alto hacia afuera Falla en un momento Cuando su equipo lo necesitaba Aquí Escudero Viene a batear Ricardo Acosta Que tiene un hit en dos turnos Además una base por bolas y un ponche El segundo saquista Coclesano Corredores en las esquinas Para el equipo de casa Que gana 6 por 2 Lanza al Mengor Lanzamiento rompiente hacia la esquina de Jona afuera Decíamos que el partido se le dedicó a Leo Bernal Que la próxima semana viaja a los campos de entrenamiento De ligas mayores Como invitado De la organización de San Luis Recta un poquito alta afuera La primera y se empareja la cuenta en 1 y 1 Había retirado a 4 en fila Samuel Almengor hasta aquí Que le conectó el imparable Nelson Guerra Corredores en tercer y segunda En tercer y primera Con dos aves Del tiro a primera En apuro regresó en esta ocasión El corredor Aníbal Sánchez Uno de los problemas de Chiriquí En su defensa ha sido la primera base Han utilizado ahí a Bossy Andrés Araúz Amador Rojas Y ahora Abel Valdés El lanzamiento Poquito afuera la segunda Y la cuenta en 2 bolas y 1 strike Por cualquier cosa Esperando el encendido Roderick Lescano Bonito marco de público Aquí apoyando a los muchachos De la leña roja El envío Extra Bonito cambio de velocidad Sorprendido Acosta Se empareja la cuenta En 2 y 2 Ahí la marca Brian Arrocha El árbitro principal Del encuentro Puede estar corriendo En cualquier momento Sánchez hacia segunda Tratar de descolocar A la defensiva Del equipo de Chiriquí Se fue el corredor El lanzamiento Rolling La tiene el lanzador En gran forma Cayó de frente Tiró el guantazo Faltazo invertido Y la bola se incrustó En el mismo Para sacar Un buen Episodio Sin que le anotaran Carrera al Mengor Aquí Haciendo un excelente Trabajo relevo Para el equipo de Chiriquí Grande reflejo Para Samuel Almengor Se fueron 6 completos El marcador 6 Tiene Cocle 2 Chiriquí Este es el segundo partido De la serie de 8 Entre Chiricanos Y Cocle Sanos Transmisión exclusiva De Fede Besson Para todo el país Te quiero ver Volver a descubrir Te quiero escuchar Tus sonidos son parte de mi historia Te quiero cerca Quiero volver a conocerte Buscarte en esos lugares Tan menos pensados Te quiero tener Enamorarme Una y mil veces de ti Hoy más que nunca Te quiero volver a encontrar Drifty Vamos juntos En estas fiestas Regálate mil megas de velocidad Y juega todo el año Sin interrupciones Solicítalo hoy A un precio especial Con 25% de descuento Por 3 meses Contrátalo en Másmóvilpanamá.com O en nuestras tiendas Más Móvil Bien ya estamos en la parte Alta del séptimo episodio Bateando el equipo de Chiriquí Aquí le marcan En el primer strike A Michael González Que tiene doble En dos turnos Con 90 lanzamientos Se mantienen Montículo Coclesano Israel Guerrero Ya tiene montado A Michael en dos strike Esperando Ron Villarreal No espere Viaje seguro Fácil y tranquilo Con Servirradio Taxi En David Más de 25 años Experiencia Teléfono 775 44 42 Poncha aquí La bola le rebotó Al receptor Que tira primera Y anoten El primer Out del episodio Este ponche Es el séptimo En el gran trabajo De Israel Guerrero Que está buscando Su sexta victoria Consecutiva De este campeonato Nacional Bateando Ron Villarreal Ahora que tiene De dos nada En el partido Saca faula Hacia atrás Alta la primera bola Y se empareja la cuenta En una bola Y un strike 95 lanzamientos Después de este Le quedan 14 más Para trabajar A Israel Guerrero Tendrá que Apelar a su bullpen Ya Por límite De lanzamiento Aquí Meron Rolling Entre primera Y segunda Pero fácil Se le cayó La bola Pero a tiempo Recuperó a Costa Para terminar Sacando en la inicial A Ron Villarreal Para el segundo Rápido Out del episodio Ahí está La repetición Buen contacto El de Villarreal Ahí parecía bien La bola Se le cayó Momentáneamente Y después tiró Duro a primera Para hacer el out Elevado por el campo Corto Fácil para Escudero En uno Dos y tres Se va el equipo De Chiriquí Aquí en el séptimo Episodio Se le hace viejo El partido Seis a dos Gana la leña Roja Fede Beisón Canal Oficial De la Federación Panameña De Béisbol Para nosotros Los panameños El béisbol Es mucho más Que un deporte Es la pasión Que nos une De provincia A provincia El béisbol Nos enseña Disciplina Valores Y compañerismo Mientras nos divertimos Los jóvenes Soñamos Conseguir los pasos De nuestros jugadores Más legendarios Como Mariano Rivera Y Roccarú Vamos a los estadios A apoyar A nuestros equipos Pronto Pronto Conoceremos La copa Que se llevará El equipo Ganador La alcaldía De Panamá Lanza una recta Perfecta Al deporte Panameño Orgulloso Patrocinador De la versión 55 Del Campeonato Nacional De Béisbol Juvenil 2024 Bien este es Fede Béisón Aquí en el Ramón Cantera De la ciudad de Aguadulce Saludos para Yilca y Shirley Fanático de la Leña Roja Hasta la barriada San Roque No sé dónde está La barriada San Roque Pero hasta allá El saludo Saludos En sintonía Al popular Chapín Ángel Y Freddy Que vienen de Divisa Para David Viendo la transmisión De Fede Béisón Nos dice El Nica Guillén Saludos para el Nica También Allá en la ciudad De David Bateando Roderick Lescano El primer avance Del equipo Coclesano De 3-2 En el partido Tiene 6 imparables En 8 turnos En la serie 750 de promedio Hoy tiene una carrera Impulsada El lanzamiento Tuvo que tirarse atrás Para evitarse Golpeado El envío Strike Marcado Recta Cruzada Hacia la esquina De Jón Afuera El municipio Aguadulce Siempre Siempre Apoyando La niñez Hacia la juventud Y al deporte En el distrito Patrocinador oficial De la leña roja De Cocle Sobre curva Saca Machucón Alto por la tercera Fácil para Arauz Que tira A la inicial Y Saca el primer Out De este Séptimo inning Viene a batear Ahora José Bernal En blanco En 3 turnos Dos veces Ha bateado Para doble play El cuarto cañón Coclesano Ahí está La repetición Fácil Le lance Para Andrés Arauz Que tienen El marcador A Chiriquí Con las dos Únicas carreras Con su largo Cuadrangular Por el jardín Izquierdo Aquí recibe El primer strike Bernal Esperando David Chirley Lanza el mengor Rápido Afuera La primera Y se empareja La cuenta En una y uno Hoy y mañana La gran reinauguración De Burger Bros Allá en Macaracas De Los Santos Invitados todos El lanzamiento Extra En el medio Del plato La recta Gran relevo El de Almengor Desde el cuarto inning Ha permitido Carreras Y apenas Dos imparables Tercer lanzador Que utilizó Esta noche Sabier Tapia No se pone de acuerdo Con Álvaro Ríos El receptor Saca el pie Ya está listo Nuevamente El envío Extra Y cantado El tercero Noche para olvidar Para José Bernal Ponche Elevado a primera Y dos veces Bateó Para doble play Es apenas El tercer Ponche Que dan Tres lanzadores El segundo De Almengor Viene a batear Ahora David Shirley El bateador Designado En blanco En dos turnos Tiene una carrera Anotada Además El envío Extra y cantado Por la goma Almengor Allá al fondo De Jacket Blanco Se veía Merón y aquí La gran asistencia Que hay esta noche Extra y le tiró Al segundo Nosotros regresamos Pasado mañana Domingo Con la transmisión Del partido Entre los potros De Panamá Este Y Beraguas Aquí mismo En el Ramón Cantera Curva Fuera La primera Y la cuenta En una bola Y dos strikes Para Chile Esperando por cualquier cosa Bayarino Ahí está Otra parte De la gran entrada Que hay esta noche Mayoría de las butacas Ocupadas El lanzamiento Faula La calle Por la derecha Campeonato nacional De béisbol En su versión Número 55 Merón Que ganó 132 partidos En categoría mayor Como director Aquí buscando Su victoria 101 Todas con La leñita roja Coclesana El envío Elevado Altísimo Por la primera base Valdés Esperando Y a dos manos Captura Para el tercer Out del episodio De nuevo Se va en 1, 2 y 3 El equipo De Cocle Que tuvo una renta Importante En el segundo inning Para estar ganando Aquí Después de 6 7 episodios Completos 6 por 2 Fede Beison Es el canal De la federación De béisbol Que preside Jaime Robinson Te quiero ver Volver a descubrir Te quiero escuchar Tus sonidos Son parte De mi historia Te quiero cerca Quiero volver A conocerte Buscarte en esos lugares Tan menos pensados Te quiero tener Enamorarme Una y mil veces De ti Hoy más que nunca Te quiero volver A encontrar Drifty Vamos juntos Para los que siempre Quieren más Nuevo paquete 7 días Por 6 palitos Más minutos Para llamar A los tuyos Más gigas Para compartir Con los frenes Más razones Para taquillar Actívalo hoy Con la tarjeta de 6 Y duplica tus oportunidades De ganar dinero Todos los días Más móvil Bien vamos a la parte inicial del octavo episodio Ya en la parte final De su trabajo Con 98 lanzamientos Le quedan 12 A Israel Guerrero Hay dos lanzadores calentando Edelindo Acosta El izquierdo Con el número 11 Y Juan Ortega Con el 32 Es el derecho Que calienta por parte Del equipo de Cocle Aquí le marca El primer strike Guerrero A Amador Rojas Que está en blanco En tres turnos hoy Está listo El Cocle sano Alta La primera Y se empareja La cuenta En una y uno Esperando turno Víctor Jiménez Usted no espere Viaje seguro Fácil y tranquilo Con Servirradio Taxi En David Más de 25 años Experiencia Llame al 774 9515 Whatsapp 6312 4442 Gracias a todos Los que siguen Esta transmisión Elevado Altísimo Por los lados De la primera base Es complicado Corre mucho Lescano Sigue corriendo Y Al final No pudo Ya de espaldas Al home play Ahí lo observan Ustedes Recostado A la pared De frente Estuvo a punto De hacer una Engarzada Excepcional Aquí Atazo Muy complicado Aquí la brisa Va alejando La esférica Ahí está El contacto Elevado De Rojas Y el gran esfuerzo Del inicialista Coclesano Ahí se Llevaba En bandeja El guante Lo cambió Para tomarlo Arriba Y la bola Le pegó En la parte Gruesa Casi en la muñeca Y no la pudo recibir Extra Cantado El tercero Esperaba otra cosa Rojas Y lo sorprendió Con el rectazo Para el primer out Aquí en este octavo episodio A cinco out Del equipo De Cocle De ponerse arriba En la serie Dos cero De Ponches El octavo Que da Guerrero En la noche Viene a batear Ahora Víctor Jiménez El torpedero Chiricano Vamos a ver La dilación Del partido Está indicando Algo El árbitro Principal Estaban preguntando La cantidad De lanzamientos 104 picheos Oficialmente Toca De Pulín Por la tercera base En territorio De Faul Saludo A nuestra buena amiga Yesenia Miranda Que está en sintonía De la transmisión La mamá De los Meillos Ríos Uno está En el equipo De Chiriquí Juan Diego Abel Valdés Está esperando Aquí Para el equipo De Chiriquí El envío Aguanta El swing Dice que sí El árbitro Primera En la apelación Y está montado Ya en dos Strike El Pulis Jiménez Ahí está Sí Lo cruzó Definitivamente Bien marcado Por César Rodríguez El árbitro De la primera base Guerrero 107 Lanzamiento Aquí viene El número 108 Bajita Y este va a ser Bueno Sí Hay que ver Si lo saca Este con Este lanzamiento El envío Línea floja Por segunda Fácil Para Costa Y va a poder Terminar Entonces El episodio Tiene 109 Lanzamientos Lo van a exprimir Hasta el máximo Hasta el final Aquí sin importar La cantidad De lanzamientos Que utilice Con Valdés Ahí está Está preguntando Si le falta Un picheo Sí pero Ya Aquí él puede Sobrepasar Los 110 Con este bateador Sin importar Los que haga Eso sí Este es el último Bateador Al que va a enfrentar Saludo a Diomedes Concepción En Toronto Canadá Que reporta La sintonía También en Seattle En Washington Allá en la costa oeste De los Estados Unidos El saludo Para Abdiel Duarte El envío Foul Por la izquierda Y se empareja la cuenta En una y una Ahí dos Bases limpias Curva Extra Ahí cantado El segundo Ahí va Alde Le conversa algo Arrocha El árbitro principal Le pareció alta Él No hacía El árbitro Del home play Ya está listo Guerrero Línea Da un salto El segundo Saquita No puede La bola va Dejita Hacia el jardín Derecho Así que no puede Terminar el octavo Episodio Se tiene que ir Del partido Guerrero Después del imparable De Valdés Y va a recibir Una tronadora Ovación Israel Guerrero Cuando salga Del montículo Ahí observan Ustedes La línea Sólida Potente Por parte De Abel Valdés Que decreta Entonces El final Del trabajo De Guerrero Guerrero Y este fue El bateador Que más Le complicó La vida A Guerrero Valdés Lo volvió Una vez Lo golpeó Otra Y ahora Le da imparable En cuatro Comparecencias Al home play Siete Dos tercios El trabajo De Guerrero Se enfrentó Oficialmente A veintiocho Bateadores Treinta En total Le dieron Cinco Imparables Únicamente Entre ellos El cuadrangular De Andrés Gómez El treinta Y dos Treinta Y dos El que viene Este es Juan Ortega Ahí está la ovación Ahí está la ovación Que va a recibir Israel Guerrero Posiblemente El lanzador del año Ahí está La ovación Del público Coclesano Para Uno De sus dos Lanzadores Estelares Ahí está Juan Ortega El nuevo lanzador Por el equipo De Cocle Aquí Carlos Gómez Nos escribe Saludos para José Carlos En Monagrillo Siguen las muestras De De apoyo Para nuestra Transmisión Con reporte De todo El país Coclea Tres De conseguir Su segunda Victoria Ante Chiriquí En esta serie Particular Al que gane Cuatro Este es un tirador De strike De strike De una muy buena Velocidad De Juan Ortega Viene Andrés Arauz El del cuadrangular El que tiene A Chiriquí En el marcador Impulsó Las dos únicas Carreras Del partido Ahí conversa José Bernal Con Con Arauz Ya veteranos En estas Lides Ambos son Refuerzos De más De 18 Años A ver Entonces Cómo le va Aquí A Ortega Ante Arauz Al primer Lanzamiento Saca Foul Por la Tercera Base Mañana Día libre Para nosotros No para el campeonato Mañana hay dos partidos Foul Hacia atrás Mañana Boca Reciben El Calvin Byron Al equipo De Panamá Oeste Con serie Empatada Uno Por bando Y Herrera Con ventaja 2-0 Reciben Su casa Al equipo De Panamá Metro Nosotros Regresamos A nuestras Transmisiones Pasado Mañana Aquí en el Ramón Cantera Cuando Veraguas Como equipo Local Recibe Al equipo De los Potros De Panamá Este Lanza Ortega De Piconazo La primera Bien Bloqueada Aquí Por parte De Bernal Seis Carreras Siete Hits Sin Aquí Alta La Recta La Segunda Bola Y se Empareja La Cuenta En dos Y dos Hasta ahora Le basta El gran rally Del segundo inning Al equipo De Cocle Aprovechando Cinco bases Por bolas Y cuatro Imparables Anotaron Cuatro Para Estar Ganando Por diferencia De cuatro Precisamente El lanzamiento Línea Dura Hacia el jardín Izquierdo Atrás Va el jardinero Da un salto No puede La bola Lo bañó La bola Está allá En lo profundo Pero La bola Abandonó El parque Doble Hoy Ha bateado Como ha querido A pesar De que Tiene Solo dos Imparables Un doble Y un Cuadrangular Pero Los otros Que le hicieron Able Le dio en la cara También Andrés Araúza Y el swing Cortito Compacto Y no pudo Ballarino Que no lució Del todo bien No leyó bien Y la bola Picó Y se fue Al otro lado Esto después Dos outs Aquí en este Episodio La bienvenida Que le dan A Ortega Este doble Largo Hacia el jardín Izquierdo Chiriquí Tratando De ver Como se acerca El marcador Pero aquí Apurado Álvaro Ríos Se eleva Por el jardín Derecho Sin problemas Para Nelson Guerra Y hoy Conversaba yo Con Xavier Tapia Dice que Le dijeron De boca A oído Que esperaron Lanzamiento Y que no saben Que entendió Álvaro Ríos Pero le tiró A ese primer Picheo Ayer Para batear Para doble play Y aquí Con corredores En tercera Y segunda Nuevamente Al primer Lanzamiento Eleva Al jardín Derecho Para dejar Dos más En circulación El equipo De Chiriquí Ocho Completos Se fueron Victoria parcial Para los Coclesanos 6-2 Sobre Chiriquí Fede Beisón Es el canal Oficial De la Federación Panameña De Beijol Fede Beisón Changan Auto, patrocinador oficial del Béisbol Nacional. Para los que siempre quieren más, nuevo paquete. Siete días por seis palitos. Más minutos para llamar a los tuyos. Más gigas para compartir con los frenes. Más razones para taquillar. Actívalo hoy con la tarjeta de seis y duplica tus oportunidades de ganar dinero todos los días. Más móvil. Bueno, ahí tenemos cómo está el tablero. Cuando se acaba de jugar la parte alta del octavo episodio. Victoria parcial de Coclec está a tres outs de la victoria. Viene a batear el equipo de casa precisamente. Raúl Ballarino abre tanda. Tiene dos bases por bolas. Una vez ponchado y una carrera anotada. Bateado por la derecha se mantiene Samuel Almengor con un gran relevo. Rodado entre tercero y choro. En lo más profundo la tiene el Puli Jiménez. El tiro largo a primera. Out en primera. En una bonita jugada. Guante invertido del torpedero de Chiriquí. Que metió metralla para la primera para hacer el out. Saludamos a Marielis González. Hasta Santa Rita de Antón. Apoyando a la leña roja Coclecana. Nelson Guerra viene a batear. Tiene un hit en dos turnos. Tiene además un toque de sacrificio. Chiriquí a punto de regresar a casa. Con desventaja 0-2. Ante la leña roja de Coclecana. Curva strike. Marcado el primero. El municipio de Aguadulce. Siempre pero siempre apoyando el deporte. La niñez y la juventud. El municipio de Aguadulce. Patrocinador oficial de la leña roja de Coclecana. Tanto en juvenil como en mayor. Batazo hacia el jardín derecho. Ya la tiene ubicada Ron Villarreal. Con seguridad. Dos pasos hacia atrás. Y captura para el segundo rápido de Linnin. Almengor entró con dos outs en el cuarto episodio. Y todavía no ha permitido nada. Apenas dos imparables espaciados. Cuando aquí Ron Villarreal con tranquilidad. Captura este elevado de Nelson Guerra. Omar Ramos viene a batear en blanco en dos turnos. Y una notada después de recibir base por bolas. En ese rally del segundo episodio. Cuando anotó cinco el equipo de Coclecana. Bajito el cambio de velocidad. La primera bola. Pasado mañana tendremos el partido entre los potros de Panamá Este y Veraguas. Aquí en nuestra señal de Fede Beison. Línea por segunda. Cañonazo. En parte de Omar Ramos. Le rompe la seguidilla de siete retirados consecutivos aquí a Almengor. Octavo imparable para el equipo coclesano. Viene a batear a Aníbal Sánchez. El hombre del partido. De dos, dos. Un cuadrangular. Una base por bolas. Tres carreras impulsadas para Aníbal Sánchez. El noveno bate de Coclecana. Aquí encuentra compañero en primera con dos outs. El envío toca la bola. La tiene Almengor. El tiro a la inicial. Y el sorprendido fue Sánchez que trató de sorprender. Pero muy bien. Bajó del montículo rápidamente a Almengor. Y después tiró cómodo a la lea inicial para el tercer out del episodio. Se va asignada Coclea aquí en el octavo. Viene a sacar tres outs. Cuando vemos aquí el toque que intentó ser de sorpresa. Pero sorpresa para él. Lo sacaron fácil en primera. Vendrá Coclea a buscar tres outs. Que lo pongan arriba en la serie dos por cero. Fede Beison, canal de la Federación Panameña de Béisbol. Vendrá Coclea a buscar tres outs. ¡Suscríbete! 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 Bien, vamos al noveno episodio, parte alta del último episodio para el equipo de Chiriquí Que tiene que hacer cuatro mínimo para seguir vivo en el partido Viene a batear Héctor Voz y el designado Voz y Michael González y Ron Villarreal o algún emergente Aquí en el noveno episodio para el equipo de Chiriquí Voz y tiene un sencillo en tres turnos El lanzamiento arriba, la primera bola aquí por parte de Juan Ortega El lanzamiento alta, la segunda bola Ya está listo el derecho nuevamente Arriba, tres bolas malas consecutivas Ya está listo Ortega, bajita la cuarta y no empieza bien el derecho Coclesano aquí, dándole base por bola al primero al que enfrenta Bueno, un saludo a Ezequiel Allá en una estación de combustible del Terronal Siguiendo la transmisión de Fede Beison Base por bola es entonces Juan de Dios, no, Juan Diego Ríos Corre en la primera base con el número 88 en sustitución de De Héctor Voz y Yesenia, ahí está Juan Diego en el terreno Viene a batear ahora Michael González, el jardinero izquierdo El envío adentro y no ha podido tirar strike en este episodio Cuando acelera un derecho Y también el zurdo Allá en el bullpen del equipo de Cocle Saludos a Eduardo Rodríguez, César Barnett, Manuel Torres Y todo el equipo de Sobol de Bella, Florida Dice arriba la leña roja El lanzamiento encontró la zona buena Esperando Ron Villarreal, no espere Viaja seguro, fácil y tranquilo Con Servir Radio Taxi en David Más de 25 años de experiencia Teléfono 774-9515-6312-4442 Rolling por segunda, bueno para dos La tiene a costa, pasa a segunda Escudero, dobla a primera Tiró mal al inicial Va para segunda La tiene Lescano, el tiro a segunda Le fue la bola Viene para tercera El corredor se le quedó la bola El jardinero izquierdo también Así que va a haber escogencia aquí Para Michael González El out forzado en la segunda base De Juan, para Juan de Dios Río Ahí la repetición Bien a costa Tiró mal, entonces no pudo El gran esfuerzo de Lescano Que tiró posteriormente a la segunda base Se metió de cabeza aquí El corredor Michael González Así que hay un solo error en el tiro Del inicialista Lescano a la segunda Bueno, doble error Doble error De Escudero en el tiro a primera Y de Lescano en el tiro A la segunda base Doble error Bateando Daphir Núñez Por Ron Villarreal Manuel Pardo en Guayaquil Escuador Que va al equipo de Cocle Daphir Núñez recibe aquí el primer strike Así que se fue Del partido Ron Villarreal Listo Ortega el coclesano Lensa strike Cantado el segundo Y ahí el público Cocle sano Empujando a ese equipo A terminar esto El lanzamiento Faula hacia atrás Se mantiene la cuenta En dos strikes Y una bola para el emergente Núñez Esperando Henry Pinzón Corredor en tercera Con un out por Chiriquí El envío Strike Cantado el tercero La vio pasar Núñez Ante la gritería De la ofición coclesana Que ven que están más cerquita De estar en la semifinal Buscando el segundo triunfo A un out de conseguirlo Ahí está En el medio del plato Faula aquí de parte de Pinzón Al primer lanzamiento Saludo para Jorge Chirri Hasta la 24 de diciembre Apoyando a David Chirri Dice Favorable 2 por 0 Ahí El director de Chiriquí Xavier Tapia Elevado por la primera Sale el escano Va el receptor Bernal también Pero la esférica Va al público Ahí el que se quedó Ese que se quedó Con el quemón En la mano Pero le salvó Salvó a la muchacha De la camisa roja Que no le cayera en la cabeza A la esférica El público de pie Pidiendo el ponche Aquí escuchen Algarabía Ensordecedor El Ramón Cantera Alta la recta La segunda bola Y se empareja La cuenta En 2 y 2 A un strike De su segunda victoria Sin derrotas El equipo de Cocle Entre Chiriquí Ya está listo Ortega Lenza Elevado Altísimo Se va a acabar el partido El tercer avance El torpedero Y es el tercer avance Ramos El que se queda Con la esférica Para el tercer out Del episodio El número 27 Victoria Victoria Para el equipo De Cocle Que se pone arriba En la serie Entre Chiriquí 2 victorias por 0 Ahí el último out Omar Ramos A una mano Capturó Se persigna Atrás del escudero Y ahí En fila india Los Coclesanos Felicitándose Uno a otro Y este se va a acordar Por buen rato De este partido El quemón Que se llevó Ahí en la mano derecha Pero salvó A una amiga Del que estaba al frente Pero no se quedó Con la esférica Así que Termina el partido Partido Rápido Realmente Partido rápido De 2 horas Y 43 minutos Este partido Con un gran trabajo Monticular De Israel Guerrero El cierre Con Algunos altibajos De Juan Ortega Pero al final El equipo de Cocle Se lleva la victoria Seis carreras por dos Ante el equipo De Chiriquí El derrotado El abridor Jonathan Guerra Destacable la actuación De Aníbal Sánchez Que bateó Sencillo Cuadrangular Empujó Tres carreras Anotó Una Fue el mejor Sin duda Para el equipo De Cocle El único Que conectó Par de imparables En la noche De hoy Por el equipo De Chiriquí A destacar Andrés Araúz Que batió Doble Cuadrangular Empujó Las dos carreras De su equipo En cuatro turnos Lógicamente Que anotó Una carrera Israel Guerrero Un espectacular Trabajo De siete episodios Y dos tercios Espaciando Cinco imparables Permitiendo Solamente Las dos carreras Del cuadrangular De Andrés Araúz Con ocho ponches Y una base por bolas Sexta victoria Lilo Este año Sigue invicto Israel Guerrero Y reitero El equipo De Cocle Irá a tratar De clasificar En casa ajena En el estadio Enrique Kenny Serracín De la ciudad De David A partir de Pasado mañana Chiriquí Que necesita Empezar a ganar Allí en su casa Definitivamente Si quiere Regresar En esta serie Ante un gran equipo Como es el equipo Coclesano Así que Felicitaciones A la afición Coclesana Que vino Tanto ayer Como hoy En gran cantidad Y con gran entusiasmo A respaldar A su equipo Eso es lo que necesitan Estos muchachos El respaldo De El público Sin dudas Así que Un verdadero placer Haber estado Con ustedes A nombre De la Federación Panameña De Béisbol Presidida por Jaime Robinson Toda su junta Directiva Y colaboradores El grupo MCG De Panamá Con la dirección De Daniel Serrano La producción De María Los Ángeles Chávez Nuestro grupo De camarógrafos Este es su amigo Arturo Céspedes Famanía Les agradecemos Haber estado Con nosotros Veragua Está ganando Me decía 3 a 1 Está ganando Veragua Que está buscando Llegar aquí A su casa prestada José Antonio Ramón Cantera El domingo Con una victoria Y una derrota Ese tercer partido Estará aquí En nuestra pantalla De Fede Béisón Así es que Ha sido todo Por esta noche Así Sucedieron las cosas En el partido Y así Se las hemos contado Que tengan Un placentero sueño Un alegre despertar Y primero Dios El domingo A eso de las 6.45 De la tarde Con la antesala Del preámbulo Del partido Entre Los patros Y los indios A todos Hasta esa fecha De la tarde 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 De la tarde